Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 24 de octubre de 2022 y estas son las noticias. En los últimos meses, las cuentas de redes sociales de diversos políticos y partidos han sido hackeadas en Hidalgo, en algunas ocasiones con el objetivo de cometer actividades ilícitas, como es la suplantación de identidad para pedir dinero. En Hidalgo, en lo que va del año, la Asociación Civil, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos Seinac, ha reportado 83 muertes violentas de mujeres, cifra superior a la que se registró en el año pasado, de acuerdo con Rafael Castelán Martínez, presidente de la organización. En un mes, en el estado de Hidalgo hubo 1.182 casos confirmados de COVID-19, con un acumulado de 120.326 hidalquenses que han padecido la enfermedad, con corte a la última información publicada por la Secretaría de Salud Estatal. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Huejutla, José Luis Aguirre Zavala, informó que a la fecha la ocupación hotelera tiene 95% para la celebración del Xantolo. La Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2022 continuará con actividades este lunes 24 de octubre, y se dio a conocer el artista que estará en el Teatro del Pueblo. Los invitamos a seguir a Griterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad.